Hola, hoy vamos a ver una primera impresión de las sombras Color Pore y bueno pues voy a agradecerle a Lisa por haberme enviado estas sombras ya que solo se venden en Estados Unidos por la página No Hay Envíos a México y ella pues me hizo el favor de enviármelas de Puerto Rico y pues vamos a ver cómo vienen estas sombras Bueno, pues vienen en esta cajita Vamos a abrirla Bueno, la cajita viene así Aquí está la marca Vienen bien empaquetaditas aquí Y bueno, aquí traen unas tarjetitas Aquí De lo que es Pop Color Pops Aquí vienen algunos trucos y tips Aquí Porque venden también pues labiales y muchas otras cosas Aquí está la factura Y bueno, vienen en muchos tonos Por ejemplo, pueden venir metalizados Pueden venir mates Entonces pues vamos a empezar La sombra que pedí fue esta De Super Shock Y bueno, las sombras vienen en estas cajitas Muy parecitas Muy parecitas tipo Paint Pot De MAC Y bueno, este es la cajita Aquí está el color Que viene siendo este animal Esta marca no testa en animales Y es hecha en Estados Unidos Vamos a abrirla porque están muy duras Y bueno, la sombra, si la ven Tiene unos destellos doraditos Ojalá se alcance a preservar bien el color Y bueno, vamos a Bueno, la textura es como entre polvo y crema Miren Aquí voy a hacer Muy, muy bien que se esparce y se corre Está muy bonito el color Y los destellos, si no se ven No sé si se vean ahí Pero tiene unos pequeños destellos en dorado Muy, muy padre que se ve Recomiendan que estas sombras Las coloque uno con los dedos Es mejor Bueno, aquí está otra de las sombras Otro color que pedí Este es un color como verdecito Pero como gris Este color se llama Sugar Vamos a abrirlo Y estos destellitos vienen como verde con plata Muy, muy padre también Vamos a hacer el swatch Miren que bonito Y la textura de veras Que no había sentido yo otras sombras igual Sombra en crema Pero a la vez Este, la crema no es tanto como el Paint Pot No, no, no No sé La textura es entre gel Con sombra Algo así Bueno Otro de los colores que pedí fue este Que me encantó Como para novia Para quinceañeras Muy elegante y sutil Para la parte del medio de la almendra Este color es el Bubli Bubli Sí Y miren este color Qué bonito está Como Palo de rosa Con cobre Algo así Vean Qué bonito está Sí, la verdad Me gusta mucho la textura que tiene Y miren este Como para una quinceañera En la parte de la almendra O novia Es un color perfecto y adecuado Me encanta Me encanta esta Esta textura Bueno También pedí esta otra Que es la clásica La negra Esta la pedí en color mate Para ver la intensidad Y también con el afán de calarla Como Pues también podría ser como delineador Me imagino yo No sé No las conocía Bueno Voy a calarla Ay La textura es bien Medial Miren Súper negra Y mate 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 Muy bueno Este otro color también es en mate Y es un color como tipo piel Se llama play Y bueno Vamos a A checar cómo queda Aquí El swatch Miren qué bonito color Como un color carne Bien Es muy parecido a mi piel Pero es completamente mate Si se aprecia ahí Para morenitas También queda muy padre Y lo vamos a ver El siguiente color Este otro color Es un color verde Aquí está el color sol Vamos a irnos rápido Para no entretener Miren qué bonito color Con los destellitos Doraditos Me encanta este color Hermoso Y también pedí otro verde Pero este es un color menta Y este es un color en mate Vamos a Hacer aquí el swatch Por este lado Miren Es en mate Muy muy mate Y bueno Les comento Que Que estos colorcitos Bueno Puestan 5 dólares En la página Me parecen muy bien Yo Como les comento No había envíos a México Me los hizo el favor De mandar una amiga mía En Puerto Rico Y bueno Pues no es muy conveniente En este caso Por el hecho De que El envío Pues sí está Pues algo caro En relación A las sombras Porque las sombras En sí Pues no me parecen A mi caras Este color Este color En particular No sé A ver si les dejo Una foto Aquí no No le hace mérito La cámara Pero es un color rosa Tan bonito Es mi favorito De verdad Súper bonito Aquí en la mano Se aprecia un poco mejor Porque está a un lado De negro No Es un rosa Pero padrísimo Para novias Y quinceañeras Es así como el sueño También este color coral Aquí es el primero Está muy bonito Los colores son elegantes Son muy parecidos A unos que alguna vez Te estiense Fuera De estila Este aquí por ejemplo Se ve demasiado Demasiado prendido Pero no es tanto Como se ve El negro Sí es muy negro Este es un color Carre tan bonito También Y este es el mate Y bueno pues Sí En los ángeles Bueno aquí Desactiva el flash Para que se vean Un poquito Más Este en los colores Sin tanto Sin tanta luz Miren aquí El color ya se aprecia Diferente Y yo sí Las recomiendo Muchísimo De hecho Este fue el color Que más yo les recomiendo Es el color Bubli Ahí se ve Bubli Y si tienen ustedes La oportunidad De adquirirlas Por lo menos Hacerse de una o dos Sí, sí Se las recomiendo No van a encontrar Otras sombras En el mercado Iguales en textura Y no me parece Tampoco muy caro Tápenlas muy bien No las dejen abiertas Tanto tiempo Ese es un consejo Pues mío Y aplicarla con los dedos Hasta la próxima En el Luigi Dej alguien Ya que Que más Un poquito Pájame Cáminas Que más Dej